La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo, el Señor, esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, esta Santa Eucaristía la ofrecemos por la decimasegunda noche de la luz, para que de ella podamos recoger muchos frutos espirituales. Quiero aprovechar también la ocasión para pedirle al Señor por la primera noche de luz que también estaremos realizando en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la Castra, aquí en San Cristóbal. Una iniciativa también de nuestra comunidad parroquial para poder mostrar la luz de Cristo y para opacar esa fiesta pagana, el Halloween, que muchos celebran, que muchos incluso no saben que es una fiesta pagana. Por eso encomendamos, ponemos en las manos de Dios, tanto la que consecuentemente ha ido llevando nuestra emisora de Radio Natividad, como la que también estaremos realizando en nuestra parroquia y otras parroquias también se están sumando a realizar esta gran noche de luz. Pedimos también al Señor por las intenciones de todos ustedes, queridos hermanos, que sintonizan Radio Natividad a cualquier hora del día y de manera especial quienes sintonizan para celebrar la Santa Eucaristía, por todas sus intenciones. Pedimos al Señor por la salud de todos los enfermos, de una manera especial, de Carolina Castillo, de Félida Bielma, de Marina Cárdenas. Y pedimos también al Señor por la salud del Señor Saúl Alfonso Briseño, por su familia y quienes están luchando para vencer el cáncer. Pedimos al Señor por la salud de José Ramírez, la salud de Consolación de Gutiérrez. Pedimos al Señor por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Francisco Javier Cárdenas, en su octavo día de la novena, José López Labrador Méndez, séptimo día de novena, Freddy Alexander Villamizar Zambrano, tercer día de novena, Teodardo Ortiz, siete años de su partida, Isbelda Márquez, cuatro meses, Miguel Chacón, Griselia Chacón, María Oliva Valero de Sanabria, Camilo Antonio Sanabria, Olga María Flores Arellano, Justo Méndez, Aristides Méndez, Aljimiro Delgado, Víctor Manuel Chacón, Reyes Contreras de Chacón, Verónica Chacón, José Luis Osorio, siete meses, Ana Catalina de Sedeño, Antonio Sedeño, Dani Tangiver de Jesús, Rangel, veinte años de su partida. Hermanos, para celebrar dignamente esta santa Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 Ten piedad, Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. La Iglesia celebra hoy la fiesta de santos Simón y Judas, apóstoles. Simón era conocido con el apodo de fanático, casi seguramente porque había participado en las guerrillas contra los romanos. A Judas lo conocían también como Tadeo. En la última cena hace a Jesús una pregunta que le valió esta respuesta. A todo aquel que me ame, mi Padre lo amará y vendremos a él para establecer en él nuestra morada. Nos encomendamos a estos dos grandes santos, Simón y Judas, apóstoles, pidiéndole a ellos que con su intercesión también nosotros nos hagamos auténticos discípulos de Jesús. Oremos. Dios nuestro, que nos has dado a conocer a tu Hijo por la predicación de los apóstoles, haz que por intercesión de los santos Simón y Judas nosotros amemos cada día más a Cristo y que cada vez mayor número de hombres lo conozcan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con cariño la Palabra de Dios. Ustedes han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el Templo Santo en el Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la Buena Nueva, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas. La antigua tradición nos cuenta que estos dos grandes santos siempre iban juntos llevando el Evangelio. Los dos fueron llamados por Jesús para ser parte de ese grupo de los doce apóstoles. Y fíjense, hermanos, que unido a esta fiesta y viendo, pues, el trabajo, la misión que llevaban estos dos grandes apóstoles, podemos relacionarla con la vida de cada uno de nosotros. Los sacerdotes en nuestras parroquias están llamados precisamente a no sólo ser protagonistas de una comunidad parroquial, sino también a elegir dentro de los discípulos a hombres y mujeres que van a ser elegidos para cumplir una misión particular específica dentro de la parroquia, como bien podemos conocer en los diferentes grupos de apostolado. El sacerdote va a elegir a un grupo de laicos para que dirijan el consejo pastoral, el consejo económico, para que dirijan el grupo juvenil, para que dirijan la catequesis. Eso lo hace el sacerdote. Pero fíjese algo muy bonito que hace o debe hacer el sacerdote y que hizo Jesús. Antes de elegir entre tantos discípulos, tantos seguidores detrás de Jesús, antes de elegir a sus doce apóstoles, elige dentro de los discípulos a esos doce, pero antes de ello se dedica a la oración. ¿Qué dice el Evangelio? Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Fíjese, hermanos, que eso es lo que de repente suele hacer un sacerdote cuando llega o asumir una misión, un trabajo pastoral una parroquia, un colegio, una organización dentro de la iglesia, guiados bajo la acción del Espíritu Santo en la oración, eso es lo que hace el sacerdote, elegir a algunos miembros de la comunidad para que le ayuden, para que, porque, y no solamente es para que el sacerdote no sea el único protagonista, sino para que la iglesia se integre. Y por eso es importante, sí, hay que ver qué clase de personas son las encargadas a lo mejor dentro de un grupo de trabajo pastoral dentro de la parroquia, porque eso va a formar parte de la evangelización de que las almas busquen de Dios y no se alejen y a lo mejor incluso lamentablemente a veces vivimos pues la realidad incluso de ver que hasta los sacerdotes podemos cometer errores y somos a veces los primeros en hacer con nuestros gestos, con nuestras actitudes que muchos se vayan y por supuesto que a lo mejor muy claro debemos tener que seguimos es a Dios y no un hombre, pero lo que nos enseña el Señor es bonito que antes incluso de saber que de repente el Señor Obispo va a cambiar un sacerdote, bueno, orar por el nuevo pastor de nuestra comunidad parroquial, orar por un nuevo formador del seminario, por un nuevo rector, por un nuevo obispo, por un nuevo sacerdote y en este caso orar por un nuevo coordinador de un grupo de apostolados de nuestra parroquia y sobre todo orar por quien hoy de repente ya es párroco dentro de nuestra iglesia porque es el que va a elegir, va a orientar, va a guiar a esa iglesia particular y fíjese entonces por eso a lo mejor cuando vemos que alguno de nuestros laicos con una falla, con un error, con un defecto, ¿a quién le echamos la culpa? A veces al Padre, es que el Padre fue el que lo eligió, el Padre fue el que lo puso en ese puesto, pues sí, pero por supuesto que todos tenemos derechos a derecho a cambiar, a dar testimonio, pero todos también tenemos el deber de orar por las decisiones de nuestros sacerdotes, por las decisiones que nosotros vamos tomando en la parroquia, o nosotros en una remodelación de un templo, todo es oración, cualquier decisión, cualquier sugerencia, todo tiene que ir acompañado de la oración, fíjese que yo que dirijo Cáritas Diosesana y dentro de la acción social de la Iglesia Católica, pues hay de todo, de todo hay en la viña del Señor y todos quieren ayudar, todos quieren entre comillas servir, pero no todos sirven, porque de repente me puedo yo ir a una jornada social, una olla comunitaria, pero de repente estoy tratando mal a las pobres personas que están sirviendo, necesitando de un servicio y entonces ahí implica precisamente que todo lo que hay que hacer dentro de una organización, dentro de un grupo de apostolados tiene que ir acompañado de la oración, un grupo de apostolados es bonito que tenga como iniciativa reunirse una vez a la semana para orar, la cofradía de Santa Rita no solamente se puede acercar o reunir para celebrar la fiesta de Santa Rita, la cofradía del Nazareno, la cofradía X, no se puede solamente acercar para el día de la fiesta, sino la oración que es lo que caracterizaba a Jesús, al Señor y que con ello elegía a sus doce apóstoles, eligió a sus doce apóstoles, pues padre quien sabe porque la oración que hizo el Señor mire, uno le salió medio descarrilado Judas, bueno, no fue que la oración del Señor fue mal hecha porque también hay de quienes a quienes Dios elige, el Señor elige y pues también de repente en el camino puede ir un poco desorientado, no solamente depende, por eso le digo, de el sacerdote, depende de los laicos, depende de todos nosotros que podamos formar parte de esa oración, de esa oración que tenemos que acompañar al sacerdote y por eso vuelvo y repito, es una iniciativa bonita que un grupo de apostolados se reúna una vez a la semana y ojalá y sea una hora, una hora, una vez a la semana antes de la Eucaristía para que la oración que han hecho en comunidad puedan cerrarla, con la Eucaristía, con la Eucaristía que es centro y culmen de nuestra vida cristiana y que esa iniciativa nos ayude precisamente a que el sacerdote pueda seguir siendo ese pastor con propuestas, con iniciativas que quienes hoy le acompañan, quienes están a su alrededor coordinando o algún grupo de apostolado sirven entonces para ayudar a florecer las ideas, ayudar a florecer los proyectos o las propuestas de atención pastoral en nuestras comunidades y nuestros sectores y que ello precisamente nos ayude a sumar que bonito fuera que quienes de repente se están acercando a la iglesia y ese grupo ¿quién es? mire cómo oran, mire lo que hacen tan bonito, cómo hago para participar, veo que el grupo, ese grupo me puede ayudar a estar más cerca en la oración con el Señor, pero eso forma parte de lo que podamos hacer como grupos de apostolado y por eso así vamos a ir precisamente opacando de repente el mal servicio que de repente algunos miembros de nuestra parroquia, de nuestro grupo estén realizando dentro de la iglesia y por eso hay que pedir al Señor a la Virgencita ella que nos ayude que interceda por nosotros para que participando en la parroquia en un grupo de apostolados sirviendo en la iglesia sirva para que podamos ser auténticos testimonios y no solamente el servicio solamente lo prestemos de figurar de que de repente me corresponde leer en la Eucaristía por allí pasar la colecta este me toca de repente servir al sacerdote en el altar pues que ese servicio sea antes haya sido preparado con la oración y eso nos va a ayudar precisamente a asumir y a darnos cuenta de cuál es el papel en qué consiste un grupo de apostolado en qué consiste la oración gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos también hermanos oremos a Dios nuestro Padre por intercesión de los santos Simón y Judas por la Iglesia por la Iglesia Santa de Dios por todos sus ministros por el Papa Francisco por nuestros obispos Mario Moronta Juan Alberto Ayala por Monseñor Gonzalo Antiveros por los sacerdotes por los laicos para que todos sigamos edificando ese reino de Dios ese reino que tanto el Señor anhela que podamos construir aquí en la tierra roguemos al Señor pedimos al Señor por la noche de luz de nuestra emisora radio natividad también de nuestra parroquia de las demás parroquias que están organizando una actividad especial para opacar para disminuir esa fiesta pagana que celebra la muerte y para que como iglesia podamos resaltar y brillar como la luz que brilla como la luz que muestra que Cristo está vivo que Cristo resplandece roguemos al Señor por los enfermos de manera especial por Carolina Castillo por Félida Bielma por Marina Cárdenas por Saúl Alfonso Briseño José Ramírez Consolación de Gutiérrez roguemos al Señor pedimos al Señor hoy por todos los enfermos que están en nuestros hospitales que se encuentran pues quebrantados de salud y que anhelan recuperar aquella salud para que una vez recuperada les sirva para servir con más amor y alegría al Señor en forma de agradecimiento roguemos al Señor por todos los difuntos en especial por el padre Stephen Harney Francisco Javier José López Labrador Freddy Alexander Teodardo Ortiz Isbelda Márquez Miguel Chacón Griselia Chacón María Oliva Valero Camilo Antonio Sanabria Olga María Flores Justo Méndez Aristides Méndez Arjimilo Delgado Víctor Manuel Chacón Reyes Contreras de Chacón Verónica Chacón José Luis Osorio Ana Catalina de Sedeño Antonio Sedeño Dani Lleber de Jesús Rangel para que el Señor les perdone todas sus culpas y les tenga gozando de las alegrías del cielo roguemos al Señor Recibe padre bueno estas súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Señor bendice al mundo entero Amén presentamos junto al altar de Dios el pan y el vino aquel pan y vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo y junto a este altar también presentamos nuestra vida para que le sea agradable cada día al Padre recibe nuestros dones Dios del universo en este misterioso encuentro con tu hijo te ofrecemos este pan que tú nos dan transformado en ti Señor recibe nuestros dones Dios del universo en este misterioso encuentro con tu hijo te ofrecemos este vino que tú nos das transformado en ti Señor te bendecimos por siempre oh Señor infinita fuente de la vida bendito sea bendito bendito sea Señor te bendecimos por siempre oh Señor infinita fuente de la vida bendito bendito sea Señor bendito sea Señor Señor y en el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor acepta los dones que te presentamos en la fiesta de tus santos apóstoles Simón y Judas y reviva nuestra fe para que podamos celebrar dignamente tu Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu Espíritu levantemos el corazón tenemos levantados el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque no abandonas a tu rebaño sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de luz y besos llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria oh, sana oh, sana oh, sana en el cielo oh, sana oh, sana oh, sana en el cielo bendito es el Señor el que viene en el nombre del Señor oh, sana oh, sana oh, sana en el cielo oh, sana oh, sana oh, sana oh, sana oh, sana сколько Padre Misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en toda tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh Padre esta ofrenda haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con bondad los ojos de bondad de esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisede te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate Señor de tus hijos que nos han precedido en el signo de la fe y que duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concedes el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro felicidad y perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia y de todos los santos que acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tú eres el reino tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios que quizás el pecado del mundo te empiega cordero de Dios que quizás el pecado del mundo te empiega cordero de Dios que quizás el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodi guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan las personas que no pueden comulgar repiten esta oración Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país Amén 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 Oh, Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh, Señor, espina de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh, Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh, Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh, Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh, Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor. Oh, Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh, Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh, Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh, Señor, guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Queridos hermanos, allí en un momento de silencio, les invito para que agradezcamos a Dios el don de la vida, la familia, el trabajo, la salud, lo que hoy somos y tenemos. Damos gracias a Dios por llamarnos a su servicio, porque a lo mejor estando comprometidos con un servicio en un grupo de apostolados de nuestra iglesia, ha sido por elección de Dios poder entregarnos a Él. Damos gracias a Dios por tantas bendiciones que nos da cuando servimos de corazón. Damos gracias a Dios por esta santa Eucaristía. En silencio, demos gracias. Quiero, queridos hermanos, aprovechar la ocasión para dar algunos avisos. Siempre que vengo a la emisora aprovecho, ya que, pues, nos escuchan en toda nuestra diócesis, poder, pues, hablar un poquito sobre la experiencia de Cáritas. Primero, pues, hablarles, anunciar, decirles que Cáritas no es ninguna ONG. Cáritas es la acción social de la Iglesia Católica. La acción social de la Iglesia Católica lleva un nombre, Cáritas. Ese nombre está en latín, que traduce al español amor, el servicio, la atención por los más pobres, los más necesitados. Y, por supuesto, un servicio de corazón, un servicio que nos nazca por amor a Dios. Porque el Señor dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, estuve encarcelado, estuve enfermo, estuve de forastero y me atendieron. Y cuando quiero, pues, explicar un poco la acción social de la Iglesia Católica y explicarles que no es ninguna ONG, porque a lo mejor las organizaciones, las ONG, rinden cuentas, a lo mejor, de seguro a una organización a nivel mundial, nosotros le entregamos cuentas a Dios. Y a veces creemos que la acción social, en este caso la Iglesia Católica, es para quienes tienen dinero. Y fíjense que no es así. Es para quienes quieren servir, sin importar que hayan limitaciones. Y quiero compartir esto, porque lo he compartido en muchas ocasiones, en Nuestra Dioses y de San Cristóbal, existen 21 parroquias que están brindando atención a los migrantes, los que se están yendo de nuestro país y entrando a nuestro país. Y fuera de ello, los bancos de medicina, los consultorios que hay en algunas parroquias para atender a las personas más necesitadas. Y quienes prestan ese servicio son personas que les encanta servir y ayudar. Y quiero, por eso, invitarles a que todos se sumen, se acerquen a su parroquia y puedan servir, ayudar. Y que a lo mejor, viendo a Cáritas como una organización, pues precisamente la palabra es organización, organizar la caridad en una comunidad, en una parroquia. Mientras más voluntarios tengamos de Cáritas, un grupo de Cáritas está llamado para que dentro de la parroquia haga un censo, conozca las necesidades que hay en la comunidad y ver qué se puede hacer. El lema de Cáritas es ayúdanos a ayudar. Y por eso quiero, pues, compartir que, aunque a veces la Iglesia no tiene las riquezas materiales, aunque la Iglesia a lo mejor no tenga, digamos, las cosas que se necesitan para ayudar, para servir, tiene lo más importante, que es el voluntariado. Que son personas que están sirviendo de corazón sin esperar nada a cambio. Y perdóname que quiera compartir mi experiencia personal con Cáritas. Yo no tengo ningún sueldo de Cáritas. Porque a lo mejor muchos creen que, por eso repito e insisto, Cáritas no es ninguna ONG. Y quiero que entendamos eso, porque a lo mejor, pues, quienes trabajan en Cáritas seguro tendrán un sueldo en dólares. ¿Cuándo no es así? Ese sueldo no lo tiene Dios. Es seguro la vida eterna. Y quiero, pues, invitar a que nos sumemos. En estas casas de paso, 21 parroquias, dan atención a los migrantes. Ojalá que podamos ayudar. Que a lo mejor por mi parroquia no pasen migrantes, pero sí podemos reunir, ayudar. Y vamos a hacer una colecta, vamos a hacer una ayuda de alimentos y llevar a alguna de las parroquias que están atendiendo a los migrantes. Y así como otros tipos de actividades. Vuelvo y repito, los bancos de medicina. Y a veces de repente pedimos que sea un informe médico. A veces pedimos el récipe. Porque para nadie es un secreto que también hay más, existen a veces, a veces hay más trampitas que ratones. ¿Verdad? Y existe de repente la gente viva que de repente va y pide un medicamento que lo necesito y le está vendiendo la vuelta a la esquina. Y por eso existe en la iglesia Cáritas, que es una organización. Organiza, trabaja en, valga la redundancia, organizar la caridad. Y saber que el medicamento que puede haber en una parroquia, el alimento que puede llegar a una parroquia tiene que llegar a donde tiene que llegar. Y no llegar a una esquina, a un lugar o a una persona que de repente lo vende o lo cambia por cigarro, lo cambia por algún vicio. Y esas cosas a veces limitan a muchos ayudar y servir. Y a nosotros no nos corresponde juzgar, nos corresponde ayudar, nos corresponde servir. Así que ese es mi llamado a que la iglesia ahora más que nunca y desde hace mucho tiempo ha servido, ha ayudado. Que tenga el nombre o no tenga el nombre de Cáritas, pero ha hecho caridad, ha hecho ayuda social. Vaya y pregunte una parroquia, ¿qué sueldo tienen un equipo de Cáritas parroquial? Pueden ir a la oficina de Cáritas y preguntar, mire, ¿un sueldo usted? No, nada. Es voluntariado, es servicio, es amor. Cristo hizo, sirvió, Cristo hizo caridad, Cristo practicó el amor y no estaba cobrando, estaba sirviendo. Y por último, quiero pues invitar a la Noche de Luz que se realizará el próximo sábado 30 de octubre aquí en Radio Natividad a partir de las 6 de la tarde. es una actividad con el motivo de celebrar la vida para opacar esa fiesta pagana de la muerte. Los católicos no celebramos la muerte, celebramos la vida. Por eso queremos que este sábado ustedes prendan la emisora, si no pueden venir a la emisora, puedan encender su radio en actividad y poder entonces escuchar y celebrar la Noche de la Luz que es una noche de oración, una noche para instruirnos y para aprender. Y por supuesto, también en nuestra parroquia, Sagrado Corazón de Jesús en la Castra, estamos también pues organizando algo sencillo, pero para alabar y bendecir a Dios. Qué lamentable es ver cómo los negocios, los centros comerciales están adornados de la muerte, creyendo a lo mejor que eso le puede ayudar a subir las ventas. Yo quiero invitar a todo católico que me escucha a que donde haya esa clase de adorno no entre a comprar y no es pecado a lo mejor, pero porque estamos prestándonos a apoyar, a aplaudir el adorno, a aplaudir la fiesta que ellos celebran. Hasta las farmacias, algunas farmacias vemos adornadas de estas cosas que invitan es a la muerte, a celebrar la muerte. Triste es que una madre, un niño disfrace a su hijo de muerte. Hace unos días veía por las redes sociales cómo una familia le celebraba el cumpleaños a su niña de tres años y la fiesta era en torno a la serie ahora que está surgiendo y que se está viendo mucho y la niña estaba disfrazada pues de la muñequita que mata a los demás. Y la invitación, hermanos, es a que no nos prestemos para esto. Yo vuelvo y repito, de repente a usted le gusta ir a comer, de repente por allá en una venta de comida rápida, qué sé yo, y está adornada, no vaya y coma, vaya a un lugar donde hay dignidad, donde hay pureza, no donde hay pecado, donde hay muerte. Celebremos la vida y no formemos parte de eso. Y por eso la invitación este sábado desde Radio Natividad, incluso desde nuestra parroquia, nosotros vamos a transmitir por nuestro canal en YouTube, la parroquia tiene un canal en YouTube, Padre Ricardo Prato, donde celebramos, tenemos, le ofrecemos todos los días la Santa Eucaristía. Tenemos en nuestro canal en YouTube más de 38.500 suscriptores. Todos los días reciben 38.500 suscriptores la Santa Eucaristía. Súmese al canal o súmese a cualquier canal de otro sacerdote para que reciba esas bendiciones y para que quienes de repente no puedan acercarse a Radio Natividad o a nuestra parroquia, pues, se puedan entrar en sintonía con Radio Natividad o con nuestro canal en YouTube. Nos ponemos de pie y decimos todos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Tú que nos has hecho participar del cuerpo y de la sangre de tu Hijo al conmemorar hoy el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas al Señor que el Espíritu Santo no guarde siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría del Señor es nuestra fuerza podemos ir en paz. Tenemos gracias a Dios. Cristo, yo sé, confío en encontrar la fe que yo a todos que el Señor se deda. El Señor es mi guía, Él me alumbra el camino a seguir. El Señor es la fuerza y a los hombres y a los hombres nos impulsan luchar. El Señor es mi guía, Él me alumbra y el camino a seguir. El Señor es la fuerza y a los hombres nos impulsan luchar. y a los hombres gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén